Muy buenas amigos de Iguana Custom, ya es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal. Hoy vengo con un casco que ya os presenté el prototipo súper avanzado en la Feria de Madrid, pero ya lo tengo aquí, ya está disponible y vamos a verlo más a fondo, pero siempre después de la intro. Iguana Custom, all you need for your good motorcycle. Ok, pues el casco no es otro que el chase, el chasse, como se lee si leemos en castellano, el chase con acento británico, que chase parece que suena como a caso, yo de primera digo el caso, que nombre más raro, pero no es el perseguido o perseguir o el buscado, yo supongo que es porque mucha gente estaba esperando que de nuevo después de la retirada de los gringos del mercado hubiera un casco de este tipo y aquí lo tengo, chase, 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 ok, diréis, vaya presentación vas a hacer que no se te ve, no, es porque hay cuatro colores y aquí tengo uno de cada color en mi talla y aquí podéis ver, pues bueno, bueno, que las cajitas están guapas, muy del estilo que suele ser de RUG, ROEG, para los amigos y vamos a probárnoslo, ¿no? ¿Con cuál empezamos? Pues con el blanco que es el que se ha quedado aquí, vamos a hacer el unboxing, la apertura de caja, que a mucha gente le gusta, aunque todas las aperturas de caja de los cascos son iguales, pero bueno, dentro, pues nos sale el casco y ya está con su funda, retiramos, ¡buala! Guapo, ¿eh? La verdad es que a mí me ha encantado, yo creo que está un poquito más guapo o es que tampoco me acordaba muy bien que el prototipo que vi, viene con la pantalla con un pequeño seguro, la pantalla se le ve bien gordita y bien buena, lleva este pequeño seguro en este lateral y luego una pequeña guía, de todos os he sabido que es un casco tipo retro, o sea, que los cascos retro que nadie busque, que sellen bien, que las pantallas ajusten bien, que no entre aire, que no entre agua, no están pensados para esto y por lo cual no lo hacen, o sea, son cascos retro en todo su amplio sentido de la palabra, o sea, aparte de mantener una estética retro, la tecnología también es retro, ¿vale? por lo que vemos que queda espacios en las pantallas, los ajustes pues no son perfectos, pero bueno, entra dentro de la gracia del estilo, es talla M, característica, fabricado en fibra de vidrio, bueno, en la fibra compuesta, tricomposite, por lo que le da un peso muy ligero, en este caso, como las letras van en blanco y el casco es blanco, pues no se ve, pero lo digo yo, 1450 más o menos, dependiendo de la talla, la calota es bastante reducida, un soporta cascos por aquí, para explicarlo mejor, aquí viene una bolsita, la voy a quitar, pues bueno, el libro de instrucciones del usuario, que la verdad es que viene un tocho importante, no sé qué es lo que explican aquí, porque bueno, al final el casco, pero bueno, pues todos los mantenimientos, cómo se ponen los cierres, supongo que para cumplir las normativas de todos los países, pero bueno, ahora os explico yo el uso de un casco principal, te lo pones y te lo quitas, y también tiene las pegatinas de los reflectantes, que son necesarias ponérselas para la homologación de algunos países, como por ejemplo Francia, esto lo retiramos, cierre doble D, siempre es sabido, el cierre más seguro que hay en el mercado, en este caso, como siempre, esto tiene sus defensores y sus retractores, a mí personalmente me gusta el cierre doble D, vienen anillas cromadas, bien acabado, el interior es desmontable, no completo, sino desmontable esto, la almohadilla, que veis que la saco por aquí, la zona que se suda y que puedes comprar de recambio, más las almohadillas laterales, también son desmontables e intercambiables, y se puede comprar de recambio, no el interior entero. Vemos que los acabados inferiores son todos en simil piel, perforado, lo que le da un acabado muy chulo y muy retro, y el bordeado en goma negra, que también queda brutal, tanto en la zona de la pantalla, como por bajo. Y bueno, estaréis deseando que me lo pruebe, ¿no? Pues yo también, vamos allá. Ok, talla M, talla perfecto, perfecto, ya lo sabéis, la visera se cierra rápido, tiene un buen encaje, el cierre doble D va bien, o sea, esto tiene poco misterio, se ven bien confortables las almohadillas, luego tiene aquí el clic para reubicar la cincha, y bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho, creo que la calota es bien reducida, y bueno, querremos ver otros colores, ¿no? ¡Yeah! Pues verde brillo, un verde botella, bien chulo, ya el tema de los colores, esto ya es una cuestión personal, aquí hay poco que explicar. La diferencia principal con el verde brillo frente al blanco que he enseñado, pues bueno, el canteado viene en cromo, ¿vale? Está bien, por un lado, esto hay que tenerlo en cuenta, hay muchos cascos que llevan con visera, o sea, tipo como era el gringo ese o los Torque, que llevan el canteado en cromo, y si la visera viene muy ajustada en estos cascos retro, pues bueno, igual sella un poco más, pero el canteado, nada más que hace dos usos de la visera, te lo raya completo si es cromado, en este caso, como la visera no ajusta mucho, o sea, que queda como con una separación, pues bueno, el canteado no lo estropeará, pero por aquí tendremos más entrada de aire y de agua, nunca llueve, nunca mejor dicho, a gustos de todos, pero bueno, el verde con el canto en cromo está bien chulo, vamos a ver más colores, color que no puede faltar en un casco de este tipo, que es negro brillo, también con el canto en cromo, también el brillo tiene como un acabado de micro purpurina, por lo que es un brillo de estos midnight que le llaman, que se le ve como un perlado muy pequeñito, la verdad es que en persona es súper bonito, espero que se pueda apreciar, y querréis ver cómo queda puesto. Bien chulo, y solo nos quedaría un color, que sería el negro mate, que lo vamos a ver ya. Negro mate, igual de chulo, todo negro, con los cantos en goma negra, como el blanco, entonces tenemos, nos lo probamos. Lo que sí es que es verdad, es que la pantalla se ve, o sea, un tocho, yo no sé si esto es difícil que lo veáis en los vídeos, pero se ve una pantalla gorda y duradera, y en parte baja y a del clon, ¿vale? Yo lo noto bastante insonorizado, lo noto que el casco está muy bien acabado, o sea, enhorabuena a la gente de Roeg, prometo hacer una review en carretera, ahora acaban de llegar, aún por la lesión no puedo subir en moto todo lo que me gustaría, pero prometo hacer una review en carretera, y me gusta. Si lo comparamos con un poco, vamos a hablar un poco de los cascos, por ejemplo, sus antecesores, o sea, si vamos que se ve bastante parecido al gringo de Bewell, que como os he comentado, ya lo retiraron del mercado. Mucha gente pregunta, ¿por qué lo retiraron? Realmente no lo han retirado del mercado global, lo han retirado de momento de la venta en Europa. Comunicación oficial, que yo sepa, no hay, y si la hay, yo no la he visto, pero yo tengo mis conclusiones que las voy a compartir. Sabéis que una vez hablamos de que habían tenido un problema con unas series en Francia, que no sabían muy bien si cumplían la homologación o no. Todo esto con la falta de producto, porque como prácticamente todos los fabricantes, conforme está el tema logístico, no se puede fabricar todo lo que se quisiera, y dado que ellos venden en el mercado americano y allí no tienen ningún problema con ningún país ni con nadie que esté metiendo el dedito en la llaga con la homologación, pues han dicho, oye, si nos faltan cascos, pues nosotros nos los guichamos, nosotros nos los comemos y los vendemos todos en Estados Unidos y en Europa, pues de momento, pues no los vendemos y ya si eso, ya mandaremos para allá en otro momento y bueno, pues aquí nos hemos quedado sin los gringos. La gente de RUG, ROEG, que son europeos, pues ha desarrollado este nuevo casco. El precio es un poco más elevado, entre otras cosas, porque el otro era inyectado y este es un casco de fibra. Normalmente ahí siempre hay una diferencia de ciento y pico euros entre un casco inyectado y un casco de fibra. Entonces, por eso es más caro. Aún así, el precio, conforme ha subido todo, está bastante contenido y con este código descuento que os pongo aquí, Chase New, Chase New, como se escribe, como lo veis aquí, tendréis 19 euros de rebaja directa en este casco, por lo que es una buena oferta si lo compráis de aquí a la semana que viene, al próximo vídeo. Estará vigente y si vais a una tienda que queréis comprarlo en tienda, también os digo, acaban de llegar, de momento solo están en Alicante, no están todas las tallas, pero la reposición es rápida. Si lo queréis encargar, si le decís que habéis visto la oferta en el vídeo, mis compañeros de tienda también os descontarán los 19 euros. Otra de las cosas que me gusta de Rogue, en este caso, en el momento de sacar y sacar a la venta y lanzar a la venta el Chase, este nuevo casco, es que muchas veces salen primero los cascos y luego para los accesorios hay que esperar un montón de tiempo. En este caso, dos viseritas que hay disponibles, en amarilla y en ahumado, ya están disponibles a la misma vez que el casco, por lo que ya puedes, si te gusta más el acabado en amarillo como sería este, ya convertir tu casco que veis que da otro toque en color amarillo o si te gustan las pantallas ahumadas, ojo con las pantallas ahumadas, por el día están guapísimas y van muy bien, pero por la noche no se ve tres en un burro que se dice, pero quedan muy guapas como esta. Entonces, pues esto sería montarlo, ¿cómo hay que montarlo? El sistema este, este, esto es que va con moneda bastante rápido, pero para poder ponerla bien hay que desmontar este tornillito que va con una Allen pequeña, por lo que no son de quita y pon ultra rápido, hay que entretenerse un poquito desmontando, pero bueno, una vez puestas quedan perfectas, tampoco hay que estudiar una ingeniería para hacerlo, pero tiene su rato, entonces no me voy a poner aquí a desmontarlo porque tengo el tiempo justito, pero es sencillo, pues poco más que decir, habéis visto los colores, habéis visto cómo queda, reducido, pesa poco, es muy cómodo, eso me tenéis que hacer caso a mí, talla perfecto y nuevo casco en este estilo que ya estábamos faltos, Roeg, Ruge, Chase, Chasse, disponible en iguanacustom.com en nuestras tiendas, va a ir llegando y ya solo faltan vuestros me gustas, comentarios y nos vemos la próxima semana. Se me olvidaba, gracias a Bex, la marca de cerveza y Beers & Beers, que es un beer garden que hay aquí cerca, nos han puesto este veranito este barril de cerveza que nosotros ya lo hemos maqueado un poco con el faro, el puñito y bueno, pues si pasáis por la tienda de Alicante estáis invitados a una cañita pequeña, ¿vale? Y un flyer para que si queréis visitar, ya tenemos aquí un aliciente más para combatir el calorcito, o sea, que si queréis que os sirva una cañita o bueno, o un vaso de leche. Aquí, aquí os espero solo en la tienda de San Vicente de momento, no vayáis a buscar el grifo de cerveza a las otras que solo lo tenemos aquí. Hasta la próxima semana.